Buenos días jóvenes, alumnos, alumnas, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video Bueno, estamos prácticamente el día martes, ya, de la tercera semana de la cuarentena Y espero que todos estén bien, más que todo, ¿no? Recuerden que su salud es muy importante, así que deben seguir las indicaciones del gobierno No salgan de casa, ¿no? Ahora, antes de empezar la clase, me gustaría saber cómo está tu salud mental, ¿no? Recuerden que una cosa es estar sano, sentirse sano Y otra cosa es aquí, esta parte de aquí, ¿no? Cómo te comportas, conductas agresivas, te aíslas de repente, no quieres saber nada No, eso está mal, jóvenes, ¿no? Entonces, tienen que, más o menos, yo les aconsejaría que se den su tiempito Para que luego, en internet, más o menos, pongan, ¿qué es la salud mental? ¿No? Vean cuáles son los beneficios de saber qué es la salud mental Y cuáles son las consecuencias, ¿no? De no saber, ¿no? Esta es una enfermedad, por así decirlo, de la actualidad, ¿no? Que nos toca vivirla ¿Por qué se da la salud mental? ¿Ya? ¿Por qué nos perjudica cuando tenemos estrés? Estamos en la desesperación, desesperados, ¿no? Y si eso se acumula, se acumula Nos puede perjudicar nuestra forma de pensar, nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que siempre traten de ver esta parte Investigar qué es salud mental, cómo, digamos, tener una salud óptica mental Una buena salud mental, ¿no? Y qué hacer para no caer en depresión, ¿no? Entonces, recuerda que puedes hacer todo tipo de actividades, ¿ya? Trata de distraer la mente, más que todo, ¿no? Y, eh, digamos, también lo bueno de esta cuarentena es que nos acerca más a nuestras familias A conocernos un poquito más Recuerda que a veces, a veces, este, no conocemos bien a fondo A nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, ¿no? Por lo general siempre sabemos todo de nuestros amigos, compañeros, de trabajo, ¿no? Pero de la familia como que, este, un poquito lo distanciamos, ¿no? Esperemos que esta, este periodo de cuarentena Nos sirva para, eh, reencontrarnos con nuestras familias, ¿no? Y así, mejorar como sociedad, ¿no? De repente cuando termine esto, ya los lazos familiares van a ser más fuertes Y, eh, esto va a ser mejor, ¿no? Entonces, espero que estés a este otro video Y vamos allá Bueno, bueno chicos, buenas tardes Eh, vamos a continuar con el tema de hoy día Hoy día nos toca hablar sobre Cristóbal Colón Un personaje, digamos, muy importante Eh, ya que, eh, gracias a él, eh Bueno, si eso de algunos, lo del Corrimiento América Eh, y eso va a cambiar nuestras vidas radicalmente, ¿no? Ponte a pensar tú, ¿cómo sería, eh, el Perú Si, eh, no hubieran aparecido los españoles, ¿no? Entonces, eh, vamos allá Tenemos aquí, su vida Vamos a hablar algo de su vida, sus ideas El camino Su camino hacia Este gran desafío Los descubrimientos de sus viajes Y luego, para finalizar Y luego, para finalizar Un video, ¿no? Dice su vida, ¿no? Va a vivir en la época del siglo Quince Eh, acá tenemos Dice, controversia de su origen O sea, digamos que No, no hay algo muy preciso Pero la mayoría coincide que fue en Génova, ¿no? En 1451, en Génova Se dedicó a la navegación Eh, náufragó Ya Eh, en 1476 Eh Con su hijo Y, pero, eh Gracias a ese naufragio Él va a tener, eh, unas ideas De la De la redondez de la tierra De que hay varios océanos Pero todo No, todo Eh Entonces Que estas ideas Lo van a llevar Eh, a Portugal, ¿no? Una vez que naufragia Va a llegar a Portugal Va a tener esas ideas ahí, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre sus ideas, ¿no? La primera, ¿no? La redondez de la tierra Que la tierra es la redonda, ¿no? Que los mares se unen En uno solo En un solo océano, ¿no? Hay varios mares Obviamente que ahora sí se sabe Eh, dice Hay una distancia corta Entre Europa y Asia También, ¿no? Él tenía ese presentimiento Y eso es cierto En la actualidad Eh Llegar a la India Navegando hacia el occidente, ¿no? Esa es la ciudad Acuérdense que en esa época Los árabes Habían bloqueado El templo El puerto de Constantinopla Que era el acceso Más rápido Para llegar a Asia Entonces Entonces, Cristóbal Colón Dio Una alternativa Eh, digamos Nueva para su época, ¿no? Pero un poco descabellada Eh, recordemos que en ese tiempo Las mentes eran muy cerradas Entonces había ese Ese tipo de dificultad, ¿no? ¿Cuál fue el camino que presentó? Dice que presentó su tesis A varios países Entre ellos Inglaterra Portugal Eh, Francia, ¿no? Ahora, eh Todos estos países Que he mencionado Van, lo van a rechazar No van a aceptar Sus propuestas Entonces El decepcionado Eh, llega A España, ¿no? Recordemos que como marino Él, eh No tiene una Solvencia económica O sea, estaba Realmente arruinado, ¿no? Su única Oportunidad de riqueza Era ese viaje, ¿no? Dice Se refugió en el convento De Santa María De la Ravida, ¿no? Ese fue su refugio Acuérdense que Él estaba pobre Desenunciado Y en ese En ese lugar En ese concilio Recuerden el nombre Eh Esperen un momento Vamos a buscar esta parte Ah, está Vamos a buscar Recuerden que en ese concilio Santa María De la Ravida Él va a conocer A dos personas Muy importantes Que lo van a ayudar, ¿no? En este caso Va a ser Antonio De Marchena Y Juan Pérez Que lo van a apoyar Como coincidencia Del destino Estos dos Sacerdotes O frailes Eh, van a ser Consejeros espirituales De la reina Isabel ¿No? Entonces Siendo consejeros Lo van a ayudar, ¿no? Eran confidentes De la reina Isabel Y Fernando de Árabe Con los reyes de España Eh, obviamente Que cuando le consigue La entrevista Eh En la Vamos a poner acá Eh A esa reunión Se Se Aca Capitulación De No Eh A esa reunión Donde fue rechazado Se llama La Junta De Salamanca ¿No? Esa La Junta De Salamanca Lo van a rechazar ¿Ya? Eh Eh Pero Eh ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué le dicen No a Cristóbal Colón? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No creían su tesis? No Lo que pasa es que Es la prioridad De todos los reinos Europeos Era Terminar La lucha Contra los árabes Entonces Eh Los reyes de España Le proponen Que después De la reconquista De Constantinopla Eh Le harían caso ¿No? Entonces Él tuvo que esperar ¿No? Va a pasar un tiempo Después de que Los reyes Van a conquistar Eh Van a reconquistar Y va a unificar Y lo van a recibir ¿Esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Esto va a pasar El 17 de abril De Mil Cuatrocientos Noventa y dos Este ciclo se llama Para la ¿Ya? Va a ser el acuerdo Y este acuerdo Va a ser un documento Llamado Capitulación de Santa Fe ¿No? Va a ser su permiso Para sus viajes ¿No? Ahora el descubrimiento De América ¿No? Van a partir Del puerto de Palos Partieron En agosto De ese mismo año ¿Ya? Entonces Lamentablemente Todas las personas Ya los veían muertos ¿No? Llevando Doble contabilidad ¿Qué? Digamos que fue una estrategia Que le funcionó a Cristóbal Donde Él Por un lado Escribía Que ya estaban Por llegar Pero por el otro lado Escribía Que estaban perdidos ¿No? Por así decirlo Un ejemplo ¿No? Eh Se utilizó La brújula Eh Un instrumento Para orientarse A australabio También se utilizó Y el compás Se utilizaron Instrumentos Que recién Estaban de moda ¿No? El primer día De su viaje Llovió a cántaros Y eso Desanimó A la población Los tripulantes Estaban Desicionados Tristes ¿No? Aparecía el sol Solamente era pura lluvia Nebrinas ¿No? Y una semana Después ¿Ya? Eh Se produce El motín ¿Ya? Recuerden que Eh Cristóbal Colón Tuvo Tres embarcaciones La niña La pinta Y la santa maría ¿No? Pero en este caso En la santa maría Era el barco Donde estaba Eh Colón Se produce El primer motín ¿No? Entonces Eh Cristóbal Colón Eh Gracias a la que tenía Doble contabilidad O sea Dos documentos Eh Engañó a la tripulación Con Dándole estatus falsos De que ya estaban Por llegar Y Y eso Calmó a la tripulación Para que no siguiera Con el motín ¿No? Acuérdense que el motín Era El motín Son Eh Digamos Altos de rebeldía Contra los capitanes ¿No? Incluso Podría llegar a morir ¿No? ¿Qué va a pasar El 9 de octubro? Dice Se produce La segunda El segundo motín O Insurrección ¿No? Eh En este aspecto Ya no podía hacer nada Que estaba Colón Lo único Que prometió La tripulación Es que si en tres días Mira Como es el destino Si en tres días No llegaban Daría la media vuelta Y regresaría A la casa ¿No? Entonces Eso calmó Los ánimos De la tripulación Y ya Continuó ¿No? El 11 de octubre Mira Un día antes El descubrimiento Recuerda que el descubrimiento Es el 12 de Duro ¿No? Vieron aves Y trozos de madera ¿No? O sea Como que Un camino Tético Cuando tú ves Trosos de madera Obvio Si eres marino Piensas que son Restos de embarcaciones Que han naufragado ¿No? Entonces Esto va a llevar A la tripulación De expectativas ¿No? Que habrá más adelante Obvio que si hay aves Es porque hay una tierra Pero Y los restos de madera ¿No? Pueden ser de embarcaciones Caídas ¿No? Entonces chicos Espero que te haya gustado Esta parte Recuerda que puedes Ponerle pausa al video Para copiar Y recuerda que Si quieres saber algo más O tienes alguna duda Me puedes dejar En la descripción Tus comentarios Aquí Otros viajes ¿No? No solamente Fue el descubrimiento De América El único viaje Que hizo Cristóbal Colón Después de descubrir América También hizo otro viaje ¿No? Y eso es lo que vamos a ver Quiso comentar Su descubrimiento ¿Ya? El segundo viaje Recuerda que el primer viaje Es el viaje del descubrimiento Este es el segundo Uno va a partir Del puerto de Calis El Eh Acá es 25 de septiembre Acá es una T ¿Ya? Y va a descubrir Descubre Puerto Rico Y las Antillas ¿No? Va a descubrir una sigla Prácticamente De Centroamérica Esta es la parte De Centroamérica Encontró un fortín De Navidad Después de dos años Va a regresar A España ¿No? Después del segundo viaje ¿No? Pero va a encontrar un fortín ¿No? Obviamente que este fortín Lo va a encontrar Atacado Descidrado ¿No? Entonces en el tercer viaje Que va a ser En julio De 1498 Parte de las islas De Trinidad Llega al continente De América Y queda maravillado De toda la fauna Y la flora Que se ve Así en revista ¿No? Pero ya Descubre algo ¿No? En el cuarto viaje Parte del puerto De Calis Pero Va a ser preso ¿No? Lo van a apresar Y lo van a enviar A España ¿No? Aquí En este cuarto viaje Va a descubrir América Central Y va a descubrir Las costas De Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá ¿No? Como no había Descubierto Asia ¿No? Fue Vuelve a Desseccionado Vuelve a Europa ¿No? Y Muere En la pobreza Absoluta ¿No? Sin saber Este es Este es B Chicos Esta parte Es B Sin saber Que había Hecho un Descubrimiento ¿No? Entonces Esta es La parte De su Segundo Viaje Ahora Chicos Vamos Antes De eso Vamos A dejar Lo que Todos Quieren Llaman La Tarea Tarea Realiza Un Resumen Del Siguiente Video ¿No? Desarrolla La Actividad Del Libro Ahí está Entonces Chicos Estamos Prácticamente Acá Seguido Realizo Resumen Del Video Que Vamos A ver A Continuación Y La Actividad De Tu Libro ¿No? Recuerda Que Una vez Que Termine La Pandemia Vamos A Hacer Un Repaso Así Velo Sobre El Tema Ahora Ahora Vamos A Pasar Al Video ¿No? Viajes De Cristóbal Colón Espero Que Lo En su Primer Viaje Tenía Como Objetivo Cruzar El Océano Atlántico Y Llegar Al Continente Asiático Zarpó Del Puerto De Palos España El 3 De Agosto De 1492 Al Mando De Tres Naves Santa María La Pinta Y La Niña Primero Ancló En la Isla Gran Canaria Para Aumentar Sus Provisiones Y El 6 De Septiembre Continuó Su Viaje Con Dirección Oeste Iluminado Por La Luna Y Gritó Tierra 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 Es Del Tato Chico Colón Desembarcó En la Isla Guana Ani Bahamas Y La Bautizó Como San Salvador Había Llegado A Una Isla Del Mar Caribe América Pero El Genovés Creyó Haber Llegado A Una Isla De La India China O Japón En Guana Ani Colón Tomó Contacto Con Los Nativos Aquí La Noche Del 25 De Diciembre La Santa María Chocó Con Unas Rocas Y En Cayó Con Sus Tablas Colón Construyó El Fortín La Navidad Aquí Dejó A 40 Hombres Al Mando De Diego De Arana Y El 2 De Enero De 1493 Inició El Regreso A España A Bordo De La Carabela La Niña En Su Segundo Viaje Tenía Como Objetivo Establecer Los Primeros Pueblos Cristianos En Las Islas Descubiertas En Su Primer Viaje Encontrar La Gran Can Rico Monarca Del Lejano Oriente Y Explotar Las Riquezas Del Asia Sarpó De Cadiz El 25 De Septiembre De 1493 Con 17 Naves Y 1500 Hombres Cruzó El Océano Atlántico Hasta El 3 De Noviembre Llegó A La Isla Dominica Pequeñas Antillas El Día 19 Llegó A La Isla De Puerto Rico A Lo Que Llamó San Juan Bautista Luego Se Dirigió A La Española Santo Domingo En La Española Colón Encontró Al Fortín Navidad Destruido Y A Sus 39 Ocupantes Muertos Habían Cometido Abusos Y Fueron Atacados Por Los Nativos El 2 Donde Tuvo Choques Con Los Indios Y No Encontró El Oro Anhalado Continuando Su Viaje El 29 De Abril Colón Llegó A Cuba Y El 5 De Mayo Descubrió Jamaica Al Regresar A La Isabela Encontró A Los Indios Sublevados Y Los Reprimió Duramente Logrando Capturar Al Jefe Rebelde Caonaba Luego Fundó Varios Fortines Y Siguió Buscando Oro Hasta Que Decidió Regresar A España Dejó Como Gobernador De La Española A Su Hermano Bartolomé Colón Y Como Alcalde De La Isabela A Francisco Loldán El 10 De Marzo De 1496 Sarpó Rumbo A España En Su Tercer Viaje Sarpó De San Lugar De Barrameda El 30 De Mayo De 1498 Se Dirigió Al Archipiélago Cabo Verde África Y Luego Tomó Rumbo Oeste El 31 De Julio Descubrió La Isla Trinidad Y Al Día Siguiente Llegó A La Desembocadura Del Río Orinoco Venezuela Por Primera Vez Pisaba América Del Sur Pero Creyó Que Había Llegado A La India Luego Se Dirigió A Santo Domingo Donde Encontró A Los Colonos Descontentos Por Los Duros Trabajos Y La Ausencia De Apresada Colón Y Sus Hermanos Bartolomé Y Diego Los Tres Fueron Embarcados Rumbo A Cádiz España A Donde Llegaron El 25 De Noviembre De 1500 Poco Después Fueron Liberados Por La Reina Isabel La Católica Sin Embargo Cristóbal Colón Fue Suspendido De Los Privilegios Obtenidos En La Capitulación De Santa Fe De 1492 En Su Cuarto Y Último Viaje Sarpó De Cádiz El 9 De Mayo De 1502 Al Mando De Cuatro Caravelas Cruzó El Atlántico Después De Pasar Por Las Islas Martínica La Española Y Jamaica El 30 De Julio Llegó A Honduras Luego Exploró Las Costas De Nicaragua Y Costa Rica Al Llegar A Panamá Sufrió Fuertes Ataques Indígenas Le Obligaron A De Sus Amando De Diego Méndez Rumbo A Santo Domingo Para Pedir Ayuda Recién El 26 De Junio De 1504 Llegó Un Barco Para Llevarlo A Santo Domingo Aquí Llegó El 13 De Agosto Y Al No Tener Ayuda Del Gobernador Nicolás De Armando Un Mes Después Se Embarcó Rumbo A España En Una Vieja Carabela Alquilada Llegó A San Lugar De De Las Recompensas De Su Bueno Chicos Espero Que Les A Gosto El Video Recuerden Realizar Las Actividades Con Calma Tranquilidad Y Nos Vemos La Próxima Sesión Bueno Hasta Luego